Minion, de norte derecha Ok, no bajen, no bajen, no bajen Eh, bate el Minion Ahí va entrar, no, no bajen Por qué bajan todos No entiendo la... Es el Nampinger que está bajando Es con BCD Mira, suben salgúns, suben salgúns Ahí va entrar, mira, ya mira Bajen, 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 bajen Renato las mata, Renato las mata Renato las mata alrededor del boss Alrededor del boss Y al frente... ¿Qué estás haciendo fuera de stack si vos estás? Eh, güey, si no pierdes Mira, escúchame, Renato las mata Renato las mata, la diagonando boss, la visada Desde el stack hasta el norte derecha, vayan renovando Mata, vayan renovando matas A esa madre va a matar ahí, póngase verga Renato las mata alrededor del boss Todos los que se han utilizado alrededor del boss, mira Escúchame, cuando vos tiberber me lo para Cuando este rojo pare Baje todos los que se des Baje todos por el norte, baje todos por el norte Esto es un mundo, esto es un mundo Esto es un mundo Mira... Mira, yo les digo que... Renato las mata, mira Para, para, para Renato las mata, va 3 Va, 1, 2, 3 Pegá, 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 segura No graviten, no graviten Dupe, 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 dupe. Vuelve, de dupe, dupe... Oh, el Chile era tan fácil. No caliente. Estaban bajando entre Yep. En la llave caiu 14 clústeres. Yo peguei poco, que renovamos el mapa, wey. El mapa no peinero, no me da los niveles. Por eso mi drill de RC, el solo se... El pitúr, tienes la cara de aquí, ¿qué?